aquí llegó por fin la tan esperada vamos a hacer el unboxing o el destape o sacarlo de la caja como queráis llamarle vamos a ver qué trae la caja sólo me decir sólo decir que he estado más de tres meses para poder conseguirla la tengo pedida no sé si es en seis o siete casas si todas me dicen que está agotada al final la he conseguido en una casa cercana o no cerca de unos cientos de kilómetros de aquí y me han mandado vamos a ver lo que trae la caja que nos dice es de seis milímetros que utiliza gris en gas verde que es totalmente metálica que llevamos lo back que la que el hop up es acostable tiene un julio de potencia en 330 pies por segundo y lo que equivale a 102 metros por segundo tiene capacidad de 15 bolas y tiene también se puede utilizar con este tipo de cápsulas las de co2 está de aquí vale vamos a ver esto qué es usted manda aquí una una diana en plan payaso y por la otra parte una bien oye pues bien está bien no es un detalle a ver qué más trae ostras es un chupachú muy bien un cupón descuento en la siguiente compra aquí está el código y vamos a ver qué más hay las instrucciones o el manual que a fin y al cabo te dice que tienes que entrar con un código supongo pocas pocas y y después la facturita vamos a ver el arma que es lo que nos interesa también estoy aquí para darla de alta en el ayuntamiento muy bien otro detalle que no estaba pedido me lo han mandado vamos al arma que es lo que nos interesa un cargador totalmente metálico curioso es el primero que veo en este sistema donde tiras el muelle por un lado y aquí abajo tenemos las bolitas donde hay que meter las bolitas de de pvc o de plástico es luego quinto más cercanas y a ver la pistola en sí lo que es cerramos la caja tenemos la fábrica la casa cibergán bueno realmente no la casa cibergán la casa cibergán es exactamente igual como la como marex en la fábrica en otro sitio les ponen el nombre de ellos esta creo que si no me equivoqué es w a gusto la que lo fabrica si os dais cuenta un capricho ya no tendréis por qué por esto yo la quería la quería que estuviese grabada como la original aquí la veis cercana madre en taiwán metálica no es muy pesada se escucha un poco más marcajes el número del asmero que es licencia oficial de eeuu la m 1911 a 1 militar la m significa militar us army vamos a ver sabemos que no lleva nada dentro tampoco lleva de nada dentro vemos que el no hacer es de color rojo lo aceptar gases potentes las miras son miras abiertas muy muy bien lleva el seguro seguros habéis puesto es uno de los tiempos seguros este tipo de arma ya sabéis que la col 19 11 tiene dos seguros como mínimo este hemos puesto y este otro que se apretamos no va para que funcionase tiene que tenemos capital esta palanca trasera detrás de la culata ahí y veréis cómo dispara aquí ya no se puede poner entonces el seguro bien vamos a ver lo duro que es nada muy suave eso significa que nos va a dar buenas sensaciones al disparo es fabricado de taiwán vamos a ver si lo quitamos y si no lo tenemos pues sí lo quitamos lo limpiaremos bien limpio después qué más decir las cachas son de plástico el cuerpo es totalmente metálico aunque no creo que sea de acero vamos a ver aquí un imán que tengo en algún sitio sí que noto que se acoge aquí se coge el tornillito aquí son metálicos y también en el guardamonte vemos que no va a desarmar ya lo haré cuando haga el test de verdad si no esto se nos hace muy largo y el cañón ves como si que lleva una rosa para ponerle y un silenciador mismo un atenuador de sonido creo que para eso no creo que la toma y se ve bastante bien vale las cachas son de plástico marroncitas hombre pueden ser mejores no pero en fin el habéis el habitáculo donde teóricamente entrarían las vainas no podéis verlo bien porque la luz no da para más y el sonido ya lo veis es realmente espectacular ah no lo he dicho pero fin lo he dicho otras veces pero fin lleva ese tipo ese tipo de munición de 6 milímetros estas son de 0.25 gramos de peso esta ya no se fabrican son biodegradables qué más deciros qué más deciros sobre ella pues nada más aquí lleva fijaros hasta qué punto lleva esta réplica e intentando acercarse lo máximo a la original de fuego que lleva fijaros g hd esto si no me equivoco está grabado ahí lo veis es el hombre que el armado las iniciales de él está menos que los significa pero todos tienen un significado y aquí está un escudito que debe ser la fábrica original es es una copia de original otro detalle aquí veis aquí no guarda monte en la parte superior no sé bueno pues a cargarla y a ver cómo va esto lo que me gusta mucho tiene aquí un poquito de augura si os dais cuenta tiene augura las otras 19 11 que tengo esta augura no la tienen vale por aquí está abierto la luz y arriba se ve la salida del aire sublimido del del nocer y el cargador realmente es bonito es es bonito totalmente cromado plateado a ver la pálvula que no he enseñado no está muy bien sobre mi mencionada no lleva gas por supuesto se carga por aquí abajo y ya como he hecho más curioso que os gustará porque si podemos utilizar el arma nos dice ya la caja que se puede utilizar bombones de co2 hay gente que le gusta y otra gente no le gusta bueno pues este ha sido el pequeño un boxing bueno ya habéis visto dentro que la caja tampoco es nada que del otro mundo lleva este tipo de taja para de huevos que digo yo el cartón de huevos pero bien lo que nos interesa es el arma si la cajita está bien pues aún nos gusta más digo yo no a ver por atrás y pone algo sí bueno el lugar ni en las notas d de que llevemos cuidado que no disparamos las personas que lo manejemos como si fuera un arma real veis aquí se ve mejor los marcajes g h y el p y el del escudo que es el armador creo que es que es el que la comprueba al final bueno ya lo explican en otro vídeo para que os quede más claro sí muy bonita muy deseada y muy difícil de conseguir igual vuelve la casa esa cibergón o cibergán a traerlas porque el problema es que no había ni siquiera aquí en el en las naves donde hay las armas cibergán tenías que buscarla en el origen y es el gran problema por eso hemos estado a tanto tiempo conseguirla otro detalle veis 45 acp bueno sé que las tomas os gustan fíjate sencillo es el punto y la miras es que es a veces si se ve mejor pero fijaros ahí es difícil ver el puntito para apuntar bueno haremos las pruebas y os lo pasaré espero que os haya gustado que me deis algún like y que si queréis apuntarse al canal aún lo agradeceré mucho más el arma es preciosa así